Música Gracias amigos, continuamos en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV Estamos analizando los resultados de las elecciones en Colombia Y lo que puede ocurrir de cara al 17 de junio en la segunda vuelta en este país Beatriz de Majo ya la tienen nuevamente en pantalla, es nuestra invitada en esta parte del programa Y antes de irnos a la pausa yo le dejaba una inquietud que tiene que ver con el presidente Álvaro Uribe Le decía que si bien es cierto esta elección deja como testimonio que todavía posee un liderazgo importante No es menos cierto que en la misma medida en que la gente lo quiere hay quien no lo quiere Y le preguntaba que si no es de alguna forma un plomo en el ala, un peso para Iván Duque tener al presidente Uribe Y ahora le agrego algo, un detallito Cuando se produjeron los resultados el pasado domingo en el comando de campaña de Duque No estaba el presidente Uribe, él esperó los resultados en su estado, allá en Antioquia, en su departamento Lo veíamos en pantalla de la televisión local en una ventanita chiquita, muy serio, casi ni aplaudía Y no sé si eso es una estrategia política de parte del presidente Uribe Bueno, la verdad es que tú eres un observador bien agudo de los temas políticos El presidente Uribe es una persona que le gusta muchísimo el protagonismo Y en esta ocasión va a tener que ponerse una sordina o se la van a poner, sin duda Porque tú tienes razón, el hombre se le está convirtiendo en plomo en el ala A quien puede ser el próximo presidente de Colombia Pero fíjate, nosotros como venezolanos deberíamos tenerle un tremendo agradecimiento Y eso no se puede dejar de decir en un programa tan importante como el tuyo Nosotros tenemos que tenerle un enorme agradecimiento al presidente Álvaro Uribe Porque realmente ha sido, de todos los observadores internacionales que han seguido de cerca el tema venezolano Al que le ha puesto el mayor volumen Al desastre económico, social y de salud Que ha puesto el gobierno de Nicolás Maduro y el de Hugo Chávez, también en su momento Ha sido el presidente Álvaro Uribe Y entonces nosotros tendríamos que tener con él, de verdad, un agradecimiento infinito Y vamos a recordarlo, porque quizás es una parte anecdótica Fue él el primero que exhibió el tema de la nacionalidad colombiana de Maduro Y que lo sostuvo durante muchísimo tiempo Así que, dicho esto, tú tienes razón Él es un hombre extremadamente polémico Es un hombre que no ha sabido ponerse al lado en el terreno de lo político Y guardarse para mejores momentos O conservarse como expresidente Sino ha querido ser protagonista de toda la dinámica colombiana Y en ese terreno, sí puede hacerle muchísimo daño a Duque Que es lo que va a ocurrir Que como él no va a dar un paso atrás En el caso de Duque, ellos se lo van a exigir Y sobre todo, lo que va a ser importante es que Lo que es más importante de todo el asunto es que son los votos Esos cuatro millones y medio, esos siete millones de votos Que no fueron a favor ni de Duque ni de Petro Los que van a decidir las elecciones Y frente a ellos probablemente Uribe no tiene mucho que decir Ellos van a votar por quienes los líderes originales de ellos sean Y con quienes ellos se cuadren en esta segunda etapa del proceso colombiano Así que sí es posible que el presidente le haga algún peso a Duque Pero se van a desmarcar rápidamente de él Y más adelante lo utilizarán para lo que él puede ser útil Que es para toda la experiencia que él tuvo como mandatario Y todo el gran conocimiento que tiene de la dinámica colombiana y de la venezolana Va a ser un excelente asesor Ahora vamos a ver la otra parte Porque como decía Beatriz hace unos minutos El tema Venezuela va a ser protagónico en los debates que se van a producir Desde ahora y hasta el 17 de junio Y entonces todo ese arsenal de fotografías de Gustavo Petro con Hugo Chávez De Gustavo Petro con algunos líderes de la revolución cubana Van a ser los que van a llamar la atención de los colombianos Cuando le digan Mira, los venezolanos decíamos Esto no es Cuba Y algunos colombianos dicen hoy Esto no es Venezuela Pero puede serlo mostrando esta foto Pero sin duda que lo puede ser Y es que no hay que irse tan lejos como la foto de Petro con el presidente Chávez Hay que realmente mirar su campaña con detenimiento Para darse cuenta de que, claro Él ha sido muchísimo más moderado en los temas de extrema izquierda Cuando se ha dado cuenta que le podían endilgar a él Todo el fracaso de la revolución venezolana Entonces él ha sido muchísimo más prudente Pero le ha dicho cosas tan graves como, por ejemplo La riqueza no es de quien la produce La riqueza es de quien se la merece o de quien la necesita Y tú sabes el daño enorme que le puede hacer a un país Que exista una orientación de esa naturaleza Desde el punto de vista de las inversiones, del empresariado Hay que darse cuenta, Carlos, de que Colombia no es un país que depende como nosotros Dependemos de un solo producto No somos un país monoproductor Colombia ha dependido en su bonanza De su empresariado y de las inversiones colombianas y de las inversiones extranjeras Dime tú, ¿quién saca adelante el tema económico colombiano? Si ese es el criterio de su presidente Que quien haga riqueza dentro del país no puede beneficiar a quien la hace Si no tiene que beneficiar al pueblo Ahí tiene que haber un equilibrio Y este hombre no ha sabido hacer permear ese equilibrio Porque simplemente él no lo siente Este hombre es realmente un lobo con piel de oveja Es un comunista convencido Es un exguerrillero Es una persona que tiene una sintonía total Con la manera de pensar y de conducir el país de la revolución bolivariana Y francamente, que es un hombre al cual han tenido Tienen que tenerle en Colombia muchísimo miedo En eso también, permítame que regrese un paso atrás Por favor Ha sido muy útil el presidente Uribe Porque ha sido precisamente el presidente Uribe Quien ha descubierto y que ha develado con una voz muchísimo más contundente ¿Quién es Petro? ¿Y hacia dónde se dirige Petro? Así que, francamente, yo sí creo que va a haber conciencia en Colombia Acerca de la forma en que hay que votar Simplemente teniendo como ejemplo lo que está pasando en Venezuela Y cómo puede Colombia convertirse en una metástasis total del fenómeno venezolano No tengo, no quiero, mejor dicho, terminar esta conversación Sin que me ayude a tratar de descifrar esto ¿Cómo va a quedar Juan Manuel Santos en la historia? Porque cuando se lo preguntaron a él Él dijo, ni siquiera como un presidente Sino como un hombre de paz ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo irá a quedar Juan Manuel Santos en la historia colombiana? Yo pienso que está quedando ya para este momento muy mal Con esta primera votación, Carlos Porque realmente el gran perdedor de toda esta contienda electoral Ha sido él Francamente que ahí no hubo un voto a favor de Santos Y su única ejecutoria Que es la ejecutoria por la cual él quiebra lanza En cada uno de los foros en los cuales participa Tanto en Colombia como en el exterior Es el de la paz Y yo te voy a decir una cosa que probablemente suene muy dura Pero de la cual yo estoy convencida Que es que ese hombre estuvo trabajando Durante dos periodos consecutivos Para conseguirse un premio Nobel de la paz Y si los premios nobles pudieran desandarse Ese hombre merecería que se desandara Porque el legado que le está dejando a Colombia Desde el punto de vista de fractura social Es la consecuencia de haberse dedicado Único y exclusivamente a conseguirse un premio Nobel Para él Y no haberse dedicado realmente al problema sustantivo Que hay en Colombia Que es el problema de la pobreza Y de la falta de conciencia dentro de los gobernantes De que es necesario trabajar a favor de una sociedad Muchísimo más justa en Colombia Eso no lo hizo Santos Y Santos a la larga va a terminar teniendo esa etiqueta ¿Es por eso que los colombianos le pasaron factura No votando por De la Calle Y no votando por Vargas Lleras? Bueno, solamente hay que mirar los números Este, entre los dos de verdad El porcentaje es verdaderamente pequeño Y esos eran los dos salvavidas de Santos Realmente Santos va a pasar a la historia Como un hombre que realmente no le hizo bien a su país No llegan a dos millones de votos Entre los dos, un millón cuatrocientos y pico Vargas Lleras Y no llega a cuatrocientos mil votos El señor De la Calle Tal cual Ahora, antes de irnos Estados Unidos Y ese resultado del diecisiete de junio Que tienen que abrir muy bien los ojos, Carlos Los Estados Unidos tienen que darse cuenta Del gran peligro que tienen en Colombia De lo que decía hace un momento De una gran metástasis de parte de Venezuela El problema de Venezuela Ya no es solamente el problema del empobrecimiento Ni el problema de que le estamos metiendo todo el tiempo El dedo en el ojo a los norteamericanos Indilgándole a los norteamericanos Los problemas sociales y económicos venezolanos El gran problema es que Venezuela se ha convertido En el gran lugar del tráfico de la droga Que sale de Colombia y que se va para todos los mercados internacionales Y además para los Estados Unidos Pero hoy en día no solamente somos un país corrupto Un país que manejamos el narcotráfico a la percepción Sino además de todo un país que estamos vinculados Con el yihadismo a nivel internacional Yo no creo que los Estados Unidos Quieren la repetición del fenómeno colombiano Del otro lado de la frontera Y deberían abrir muy bien los ojos Sobre lo que está pasando allá Y tratar ellos también de poner En la medida de lo que puedan Su granito de arena Para que Petro no termine con la presidencia de Colombia Beatriz, como siempre Mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento Por estos ratos Que siempre nos dejan muy claros Que es lo que está ocurriendo Muchísimas gracias Y volveremos a conversar más adelante Muchísimas gracias a ti Petro Un gran abrazo amigos Beatriz de Majo Internacionalista De verdad que para mí siempre es muy grato Y una gran satisfacción Poder conversar con ella Nos ayuda a entender todos estos vericuetos Y en especial de la política colombiana Y de lo que significa tanto para la región Como para nosotros los venezolanos Vamos a hacer una pausa Al regreso Vamos a tratar de descifrar Qué llama Nicolás Maduro Fiadores ¿Qué es eso de que le pide a los gobernadores? Bueno yo puedo liberar a los actores políticos Que están presos Pero ustedes me tienen que servir de fiadores Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!